¡Alegrar el papá de los videos! ¡Vamos, vamos! Mira, esto va a DC algo. A mí no me gusta mucho. ¡Ay Dios mío, que va a la boca! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío, Dios mío! ¡La vaina, la vaina, la vaina! Mira, el único problema de este video... ¿sabes cuál es? Un maquillo que me pegó con un grajo. ¡Ay Dios mío! ¡Amba pa allá! ¿Qué es lo que se mueve? ¿Qué es lo que se mueve aquí? En la casa, surdo, el que la prende, la gente lo cariza. ¿Lo más pegado ahora mismo? Cómance claro. ¿Lo más pegado? Cómense claro. ¿Qué es lo que? ¿Alegrado con las palas alegradas? ¿Por qué? ¿Qué es lo que? Marikiki, marikiki, canta lo que tú lo cantabas conmigo. La mejor, la mejor, la mejor 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 La mejor, la mejor